¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre he sido muy tímido y dije... Fue cupido él. Fue cupido. Y entonces, total, me animé. Después de que pasó un día por las oficinas, ella estaba trabajando ya en la academia. Hizo la academia desde la primera hasta la quinta generación. Y en la cuarta, que es donde estaba Cintia, pasó un día caminando por la oficina y traía una blusa de color azul celeste escotada. ¡Ah! ¡Ah! Esa persona tiene un gran corazón. Eso por propósito. Y ahí la invité a salir. Y nos empezamos a ver, pero era complicado porque ella, al estar en la academia, salía muy tarde de trabajar, como a las 10 de la noche. Entonces, yo me esperaba, pues, para poderla ver, porque si no, no. Yo en ese tiempo también trabajaba desde las 5 y media de la mañana en un programa de radio dando noticias. Entonces, a las 10 de la noche, 10 y media, nos veíamos. Pero era charla de estacionamiento, aquí en el estacionamiento de Azteca. Incluso ahí fue el primer beso. ¡Ah, sí! ¡Ah! Ahí fue el primer beso en su coche. Estábamos en su... Yo estaba jugando de visitante. El estacionamiento techado. ¡Hombre! Aquí, ahí, apenas. Y entonces le digo, oye, te apuesto a que te puedo dar un beso en la boca sin tocarte los labios. ¡Pégame! ¡A ver, a ver, a ver! Explícanos. A ver. ¿A qué no te dijo? Sí, ¿a qué no? Le cierra los ojos. Entonces, ya cerró los ojos, le dio un besito así. Dije, perdón, perdí. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Porque aquí rendida. Empezamos a salir el 28 de abril, es el día en que nos convertimos en novios, hasta la fecha. Y el 16 de septiembre del mismo año, nos fuimos a vivir juntos. Este año vamos a cumplir 15 años de estar juntos. Y dos hijos. Dos hijos, Franco de 10. Este, mía de 7. Parte de lo que yo creo que funcionó, siempre he sido muy mal ligador, pero soy muy cursi, la verdad. Entonces, me gusta mucho la poesía. Y le mandaba, no poemas míos, pero le mandaba mensajitos por el celular. Me acuerdo, hay una película que se llama Mar Adentro, y en el poema de Ramón San Pedro, hay una parte que dice, te amo hasta por la carne y por los huesos. ¡Ay, qué hermoso! Oye, Serge, ¿en tu relación? O sea, ¿cuál crees que sea el secreto de tener una relación tan bonita? Pues mira, yo creo que nos llegó el amor en una buena etapa a los dos. Yo tenía 33, ya tenía alrededor de 27 años por ahí. Y yo siempre he dicho que yo le agradezco a ella que me haya dado la oportunidad de volver a ser feliz. Porque yo estaba en una relación en la cual la pasé muy bien, pero en el último periodo ya no estaba tan bien. Y había decidido mantenerme ahí, aún jugándome la felicidad como tal. Sí. Cuando la conocí a ella, ella me dijo, yo quiero todo contigo, ¿eh? O sea, todo es casarnos, tener hijos, etc. ¿Estás dispuesto a eso? Sí. ¿Y la boda para cuándo? La boda para cuándo. No, te voy a decir, claro. Y entonces, algo que me gusta mucho de ella es que todas las mañanas se levanta con una gran sonrisa. ¡Guau! Pero, ¿sabes qué? Después de conocerte y escucharte, algo que a mí me parece también que es muy importante en tu relación es que hay veces que llegas, que no quiero decir crudo, no, medio cansadón, y dices, no, es que estuvo difícil la noche, me la pasé maravillosa. Y digo, ¿ah, sí, a dónde fuiste? Con nadie, con mi mujer. Siempre estoy con ella. Eso. Eso es lo que me parece maravilloso, que no necesitan a nadie más para divertirse y pasársela bien. Y, ¿sabes otra cosa? Me encanta que siempre publican fotografías besándose en Instagram. Siempre. O sea, te encanta mostrar el amor que se tienen. Oigan, les quiero compartir algo. Este día le regalé a mi esposa un poema. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Ya se lo mostré. ¡Qué bárbaro! Voy a llorar. Se los voy a leer rápidamente. ¡Ay, ay, ay! Y acuérdense que la poesía, esta lo escribí yo, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien lo necesita. Y dice así, Me gustan los te amo que salen de su escondite, salvajes sin frenos, aquellos que dejan el escenario furtivo para no ser menos. Me gustan los te amo simples, sin perfume ni ansiedad, sin exceso de brillos, sin flores, sin fechas, ni caducidad. Me gustan los te amo que desafían monotonía, aquellos que aparecen sin llamar, desvirgando nubarrones, navegando sin mar. Me gustan los te amo ingenos, que piensan incendiar el otoño y solo sirven para darle luz al amante bisoño. Me gustan los te amo que desgarran, que al salir de la boca llevan jirones del alma con dolor disfrazado de pasión, con esperanza disfrazada de sollozo. Me gustan los te amo porque sí, nunca habrá nada mejor que decir, porque ninguna otra palabra inventada tiene la magia escriturada. Me gustan los te amo colofones del orgasmo, extasiados, extenuantes, apretando las piernas en espasmo. Me gustan los te amo escritos en el espejo, en un trozo de hoja, de hoja, en el ojo del reflejo, removiendo arena de tu playa, consolando el dolor añejo. Me gustan los te amo rojos como vino, acompañados de tequila y limón, con la embriaguez que se derrama nuestra intimidad en el sillón. Me gustan los te amo por ser todo en cinco letras, por inspirar cartas a Romeos sin Julietas, por ser inicio y final, por ser medida cercana al infinito universal. Laura, te amo por todo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso regalo le dije a tu esposa! Es lo máximo. Por eso están enamorados, por eso llevan tantos tiempos juntos, tienen una familia hermosa. Gracias. Disfrutan a sus hijos. ¡Qué bonito! Gracias. ¡Hagan sus sueimas! ¡No se los copien! Tenemos compañeros muy románticos, la verdad es que yo ya había perdido la fe en el amor hasta que conocí a Sergio, Pato y a Brandon, la verdad es que son muy románticos y tienen unas relaciones muy padres y las gozan todos los días. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga a la Alegría!